Música Hermanos, en este domingo Cristo resucitado se nos presenta como el buen pastor Que es la puerta para encontrarnos con la verdadera vida Hoy nos unimos en esta celebración a nuestro pastor el padre Diego Quien nos ha acompañado en estas transmisiones por este canal A quien reconocemos su voz como un pastor bueno Que va delante de nosotros conduciéndonos con cuidado y sabiduría Hacia la puerta verdadera que es Jesucristo el pastor bueno Agradecemos al padre por su vida y a usted por tener un corazón de pastor bueno Que da la vida por sus ovejas Con este signo que nos presenta la liturgia de nuestra iglesia Iniciemos esta eucaristía con el pastor que nos conoce y nos ama Eres mi pastor oh Señor Nada me faltará si me llevas tú En tus mentes campiñas me hiciste reposar Y en tus limpias aguas mi ser puedo calmar Eres mi pastor oh Señor Nada me faltará si me llevas tú Senderos de justicia trazaste para mí Ellos son el camino para llegar a ti Eres mi pastor oh Señor Nada me faltará si me llevas tú En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo el pastor bueno Que nos da la vida eterna estén con todos ustedes Un saludo muy especial hermanos y hermanas Es el cuarto domingo del tiempo de Pascua Y nos sentimos el rebaño del Señor El pueblo de su propiedad Sabemos que nuestro único pastor excelente y hermoso Es el Señor resucitado que ha dado la vida por nosotros No vamos a la deriva por la vida No estamos perdidos, extraviados, desorientados Aquel que nos ha amado y se ha entregado por nosotros va por delante Y como nos lo dirá el Evangelio de hoy Escuchamos su voz No la voz de los extraños Sino la voz del pastor Y en este día oramos por todos aquellos Que en nombre de Jesús y con su corazón Ejercemos el pastoreo en la iglesia Por el Papa Francisco Por nuestro arzobispo Ricardo Por todos los sacerdotes Que trabajamos en esta arquidiócesis Y en otras diócesis Por todos los que aún pequeños Humildes Y llenos de miserias y pecados Hemos entregado nuestra vida Al servicio de ustedes El rebaño Regálenos en este día su plegaria Únanse a nosotros Para que sintamos la alegría Del amor infinito de Dios En Cristo El buen pastor Iniciemos entonces la Eucaristía Reconociendo con humildad Que somos pecadores Que no siempre hemos escuchado La voz del pastor bueno Que nos hemos ido detrás De ladrones y bandidos Conociendo la muerte Y al suplicar su misericordia Nos dejamos transformar el corazón Señor Te el misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Por el mundo y por la paz Señor, ten piedad Por el sol y las estrellas Señor, ten piedad Por los hombres y los niños Padre, ten piedad Por aquellos que no aman Padre, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Proclamemos las maravillas de Dios Que nos ha entregado a su Hijo Como buen pastor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios misericordioso Y eterno Que has dado a tu iglesia El gozo inmenso De la resurrección De Jesucristo Concédenos también La alegría eterna Del reino De tus elegidos Para que así El débil rebaño De tu hijo Tenga parte En la admirable Victoria de su pastor Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Quien vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Lectura Del libro De los hechos De los apóstoles El día de Pentecostés Pedro Poniéndose en pie Junto a los once Levantó su voz Y declaró Con toda seguridad Conozca toda la casa De Israel Que al mismo Jesús A quienes ustedes Crucificaron Dios Lo ha constituido Señor y Mesías Al oír esto Se les traspasó El corazón Y preguntaron A Pedro Y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer Hermanos? Pedro les contestó Conviértanse Y sea bautizado Cada uno de ustedes En el nombre de Jesús El Mesías Para perdón De sus pecados Y recibirán El don Del Espíritu Santo Porque la promesa Vale para ustedes Y para sus hijos Y para los que están lejos Para cuantos Llamaré Así el Señor Nuestro Con estas Y otras muchas razones Dios testimonio Y los exhortaba Diciendo Sálvense De esta generación Perversa Los que aceptaron Sus palabras Se bautizaron Y aquel día Fueron agregadas Unas tres mil personas Palabra de Dios El Señor Es mi pastor Nada me falta El Señor Es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce Hacia fuentes Tranquilas Y repara Mis fuerzas Me guía Por el sendero justo Por el honor De su nombre Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan Preparas una mesa Ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza Con perfume Y mi copa rebosa Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término De la primera carta Del apóstol San Pedro San Pedro Queridos hermanos Que aguanten Cuando sufren Por hacer el bien Eso es una gracia De parte de Dios Pues para esto Han sido llamados Porque también Cristo Padeció por ustedes Dejándoles Un ejemplo Para que sigan Sus huellas Él No cometió pecado Ni encontraron Engaño En su boca Él No devolvía El insulto Cuando lo insultaban Sufriendo No prefería No profería amenazas Sino Que se entregaba Al que juzga Rectamente Él Llevó nuestros pecados En su cuerpo Hasta el leño Para que muertos A los pecados Vivamos para la justicia Con sus heridas Fueron curados Pues andaban Errantes Como ovejas Pero ahora Se ha convertido Al pastor Y guardián De sus almas Palabra De Dios Por los poetas Que nacen Por las flores Del camino Por el rezo De las madres Por la sonrisa Del niño Por la gente Que se quiere Por el agua De los ríos Por la libertad Del hombre Por tu hermano Y por el mío Aleluya 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 Hermanos y hermanas El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Les proclamo El evangelio De Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús En verdad En verdad Les digo El que no entra Por la puerta En el aprisco De las ovejas Sino que salta Por otra parte Ese es ladrón Y bandido Pero el que entra Por la puerta Es pastor De las ovejas A este le abre El guarda Y las ovejas Atienden a su voz Y él va llamando Por el nombre A sus ovejas Y las saca Cuando ha sacado Todas las suyas Camina delante De ellas Y las ovejas Lo siguen Porque conocen Su voz A un extraño No lo seguirán Sino que huirán De él Porque no conocen La voz De los extraños Jesús les puso Esta comparación Pero ellos No entendieron De qué les hablaba Por eso Añadió Jesús En verdad En verdad Les digo Yo soy La puerta De las ovejas Todos los que han Venido antes De mí Son ladrones Y bandidos Pero las ovejas No los escucharon Yo soy La puerta Quien entra Por mí Se salvará Y podrá Entrar y salir Y encontrar pastos El ladrón No entra Sino para robar Y matar Y hacer estragos Yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan Abundante Palabra Del Señor Después de escuchar El relato Del Evangelio De Juan Que es la primera Parte Del capítulo Décimo Nos podemos sorprender De que la palabra Pastor No aparezca Todavía en labios De Jesús Es una Contradicción Aparente Que en este Cuarto domingo Del tiempo De Pascua En la fiesta Del buen Pastor Precisamente No escuchemos Esta palabra En labios De Jesús Un poco más Adelante A partir del Versículo Once Aparecerá Claramente La imagen Del pastor Bueno Del pastor Bello Que da la vida Por las ovejas Pero Jesús Se presenta Hoy Con otra Imagen Del mundo Pastoril La imagen De la puerta No del aprisco Sino de las ovejas Me ha llamado La atención Porque nosotros Cuando leemos El texto Siempre imaginamos Más o menos De acuerdo a nuestra Experiencia Lo que Jesús Está contando Nos imaginamos Un corral Donde se guardan Las ovejas Una puerta Por donde entran Y salen Pero Jesús No está diciendo Que él sea La puerta Del corral Sino la puerta De las ovejas Es decir La posibilidad Que tienen Las ovejas De entrar Y salir Para encontrar Pastos Que les den Vida Y vida En abundancia Como lo expresaba Al final He venido Para que tengan Vida Y no cualquier Clase de vida Sino la misma Vida de Dios Que es plena Y feliz Y entonces En la dinámica Del texto El verbo Entrar Y salir Aparece Una y otra vez Todos sabemos Para que sirve La puerta La puerta Por supuesto Sirve para proteger Para dar seguridad Para encerrar Pero también La puerta Es posibilidad De salida Y entonces Yo quisiera Que pensáramos Juntos Nosotros Las ovejas De Jesús Nosotros Que escuchamos Su voz Y vamos Tras él Nosotros Que hemos hecho Una opción Por este pastor Que ha dado Su vida Por nosotros De donde Tenemos Que salir Y quiero Enunciarles De manera Muy sencilla Aquellas realidades Que yo descubría De las que Nos tenemos Que dejar Sacar Por el pastor De donde Tenemos Que salir A través De la puerta De la salvación Que es Jesucristo Para no seguir Encerrados Para no seguir En claustrados Para no seguir En recintos De muerte Como los que Hemos tenido Hasta ahora Por ejemplo Tenemos que salir Cuanto antes De una religión Vacía Basada Simplemente En cumplimientos En normas En preceptos En ritos Una religión Que no compromete La vida Una religión En la que buscamos A Dios De manera interesada Para que nos Haga favores Pero donde No hay una adhesión A la propuesta Del evangelio Tendríamos Que aprender A salir Y esto ya Es un poco Más existencial De nuestros Miedos Temores Prejuicios De todo Lo que nos Estanca De lo que Nos roba La paz Interior Miren lo que Decía Jesús Hay muchos Ladrones Y bandidos Y nosotros Le hemos entregado La vida A extraños Que nos han prometido La felicidad Y al final Nos han dejado El corazón Destrozado Hay que salir De lo que No da vida Hay que salir De lo que No nos hace Felices Hay que aprender A salir Hermanos Y hermanas Y sobre todo En este tiempo De confinamiento Del pesimismo Que lo ve Todo oscuro Que nubla La esperanza Pensando que Todo está perdido Que no hay Oportunidades Sin ser capaces De verle El lado amable A la vida En medio De la crisis Que vivimos Son más Las cosas Hermosas Pero de ese Pesimismo Nos tiene que sacar El pastor También tenemos Que salir Del egoísmo Que pudre El alma De no ir Al encuentro Del otro Para servirlo Y para amarlo De vivir En esa indiferencia Que endurece El corazón Que no nos hace Sensibles Frente a la tragedia De los hermanos Porque si bien Tú la estás Pasando mal Hay otros Que la están Pasando peor Tenemos que salir Cuanto antes Hermanos De rencores Resentimientos De odios De un pasado Con el que no nos Hemos reconciliado De esta agresividad Que nos enfrenta Los unos a los otros No les ha llamado La atención Que nos cesan Los enfrentamientos No les ha llamado La atención Que siguen Matando líderes sociales No les ha llamado La atención Que los muertos No merman En los barrios Tenemos que aprender A salir Hermanos Y hermanas De la pasividad De la mediocridad De la tibieza Que nos ha caracterizado De la falta De compromiso Como ciudadanos Como creyentes Para vivir La alegría Del evangelio Tenemos que salir De nuestras perezas Y conformismos De no aprovechar Esta oportunidad Hermosa Para reinventarnos Para rehacernos Para humanizarnos Cada uno Puede sumarle A la lista Aquello de lo cual Lo tiene que sacar El pastor Aquella puerta De salvación Por la que tenemos Que salir Para encontrar La vida Porque el ha venido Para que tengamos Vida Y la tengamos En abundancia Profecemos juntos La fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Te ofrecemos también El amor de nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría de amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida y nuestro amor Oren hermanos para que la Eucaristía Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Ese sacrificio Para la bansí gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor Que la celebración De este misterio pascual Nos llene siempre de alegría Y que la actualización De nuestra redención Sea para nosotros Fuente de gozo incesante Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero dar gracias a Dios En este momento Por todas las comunidades parroquiales Donde he servido como sacerdote Nuestra Señora del Carmen En San Javier La ermita de la Santa Cruz En el barrio Agisal Itagüí Santa Teresa de Calcuta En Suramérica Itagüí Santa Cecilia En el barrio Bosque de San Pablo El buen pastor en Manrique Y ahora Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Por ellos oro De manera especial Y como sacerdote Doy gracias Por la oportunidad De haberlos servido Y amado El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Deber nuestro glorificarte Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Porque en Cristo Fue demolida Nuestra antigua miseria Reconstruido Cuanto estaba derrumbado Y renovada en plenitud La salvación Por eso con esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y unidos a los ángeles Y santos Cantamos tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Dios Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Por tu espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se Convertan en el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Muy amado Él mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad y comé de todos de él Porque esto es mi cuerpo Entregado por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomad y bebé de todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En memoria mía En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre al celebrar El memorial De la entrega salvadora De tu hijo De su muerte Y resurrección Te damos gracias Y te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Nos congregue En la unidad De una sola familia Acuérdate Padre de la iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Recibe Señor En tu reino A quienes al muerto Y un día Con la Virgen María San José Y todos los santos Permítenos reunirnos En tu reino Cantando eternamente Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Honor Poder y gloria Por los siglos De los siglos Somos un solo rebaño El rebaño Que Dios guía Con su amor Dirijámonos entonces Al Padre diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y concedenos la paz Para que ayudados Por tu amor Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda intranquilidad Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cortero de Dios Cortero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad Señor De piedad De piedad Señor De piedad Cortero de Dios Cortero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos paz Señor Danos paz Danos paz Señor Danos paz Jesucristo El pastor resucitado Está en medio De nosotros Es el cordero Que quita El pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El Señor Es mi pastor Que no me priva De nada Y en las laderas Fresquitas De pasto verde Me sacia Y me lleva A los arroyos Donde en agüitas Más clara El Señor El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar Una cuestión de honor se preocupa de mi vida Me lleva por buena senda y me asiste en las fatigas Y yendo con Él no temo las quebradas más ariscas El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Ave María María, gracia plena María, gracia plena El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar, nada me puede faltar